Buenos días todavía, buenos días todavía, bienvenidos a Playa Estrella. Muy buenos días, bienvenido a Playa Estrella. Muchas gracias y aquí a sus órdenes para que ustedes quieran. Bienvenidos a Playa Estrella. Tenemos una hermosa playa llena de estrellas de mar y tenemos que trabajar juntos para poder protegerlas. Puede ser difícil de creer porque es difícil de ver, pero las estrellas de mar se mueven y mucho. Solo que en un ritmo más lento. Se mueven con sus diminutos pies de tubos y respiran a través de las brancas sobre su piel. No pueden respirar fuera del agua, por lo que mantenerla sobre el agua puede asfixiarla. Es como que alguien te sosteniera bajo el agua y no pudieras respirar. Comen a pasar su estómago y dirigen su comida fuera de su cuerpo, pero cuando son recogidas, dejan de comer. Recogerlas, incluso debajo del agua, puede interrumpir sus patrones de alimentación y movimiento y podrías ahuyentarlas. Para ayudarlas a mantenerlas saludables, las estrellas de mar, le pedimos que se abstengan de tocarlas. Todavía queremos que las disfrutes. De esta manera puedes tomar fotos con ellas, todo lo que quieras, pero no las toques, no las recojas ni las muevas. Mientras disfrutas de tu tiempo en playa estrellas, si sientes algo fuerte en la arena, probablemente sea una espícula o también llamada espina de mar. Son pequeñas piezas de silicona afiladas que provienen de un esqueleto de esponjas y son perfectamente naturales, pero pueden ser dolorosas. Si te queda alguna espícula atascada en tus pies, es recomendable que lo frotes con poco de arena en la zona para poder romper. No las saquen del agua, por favor. Gracias. Muchas gracias. Y aquí a sus órdenes para ustedes.